Mi corrido empieza así Sus hazañas y aventuras Donde quiera se han oído Su R15 y su pistola Son sus más fieles amigos Ellos le cuidan la vida Y le quitan enemigos A ese jefe policiaco Le teme la delincuencia Redadas y operativos Disminuyen la violencia Ha creado fama y conciencia Su astucia y sus agallas El gobierno lo ha premiado Rafael Álvarez se llama Las mujeres y mariachis Son sus campeones más grandes Criadero de buenos gallos Trae descendencia en su sangre Hijo de tigre pintito Dese a un refrán de mi padre Humanidad sencillez Ha trascendido en los pobres Gente de bastante estima Ha cultivado este hombre No le gusta buscar broncas Pero no se les esconde Si lo quieren conocer Vayan para Paxingar Esa tierra de valientes Al mundo lo vio llegar El jefe le dicen todos Álvarez su apelativo En la historia policiaca Su nombre quedó ya escrito